El proyecto nació a través de la cátedra Diseño 1 y Diseño 2, que ellos ya vienen trabajando con asociaciones de años anteriores. El año pasado fue la primera vez que se trabajó con la asociación Todos Juntos, y las cuales le comentaron a los profesores la necesidad que ha conegido el estrabismo. Después, mediante la cursada, los profesores nos comentaron a nosotros, y nosotros ya nos pusimos en contacto con la asociación y diagramamos visitas. Y en esas visitas pudimos ver la necesidad más a fondo, y vimos que el problema fundamental que ellos tenían eran que los antiguos que utilizaban no tenían puente nasal bajo. Y nosotros, todas esas premisas de diseño, tuvimos que implementarlas en nuestros anteojos. Respecto a los anteojos, lo que es el modelado 3D, nosotros en la primera parte de la cursada, a mediados del año pasado, empezamos a incursionar con el tema de los programas que íbamos a utilizar. Primeramente, utilizamos programas como AutoCAD, y luego, por recomendación de uno de los chicos, que es el encargado de la impresión 3D, nos dijo que utilicemos otro programa que se llama Fusion. Porque nosotros, nosotros con los chicos, no sabíamos utilizar el programa en sí, pero mientras íbamos incursionando en el desarrollo de los lentes, fuimos aprendiendo mucho más. Y al final, hicimos un trabajo colectivo que salió muy bueno, gracias al aporte del trabajo en equipo. Y bueno, respecto a eso, hicimos varias pruebas y errores respecto a eso, mediante el uso de maquetas de cartón, para ir mejorando respecto a las dimensiones del anteojo en sí. Y bueno, mientras íbamos incursionando también en el modelado, pudimos adquirir una impresora para poder pasar lo que es el modelado 3D a la realidad. Después de haber contactado con la asociación y escuchar todas sus necesidades, las problemáticas que tenían para resolver los problemas que tenían con los chicos que tenían estrabismo, y después de los diversos, de todo el proceso de diseño, nosotros ya empezamos a hacer pruebas en impresión 3D. Y esto es lo que llegamos al modelo final. Este modelo consta de dos materiales diferentes. Un material flexible, que puede resistir las caídas y el maltrato de los niños. Y otro material que es un poco más resistente, que lo usamos para los mecánicos. En sí, el anteojo funciona así. Los chicos tienen la vista desviada, no miran en la misma dirección. Por lo que, con esto, nosotros regulamos hacia dónde tiene desviada la vista. Y con esto, nosotros regulamos qué tan desviada la tiene. El objetivo de esto es que el niño, mediante las sesiones, pueda ir corrigiendo la vista. Entonces, la especialista a cargo, tiene que llevar un registro de todo el avance que tiene, de cómo es el desvío, y durante las sesiones, ir acercando la vista hacia el medio, con tal de poder corregir la visión. El producto final al que llegamos nosotros, son los anteojos visión. Que no solamente consta de unos anteojos, sino también el empaque. Estos lentes y el empaque, se pueden replicar en cualquier parte del mundo. Cualquiera con una impresora 3D y una ploteadora, puede fabricarlo. Nosotros estamos dispuestos a compartir los modelos de los anteojos, para que cualquiera que lo necesite, lo pueda usar.